Impresionante a sus casi seis meses de embarazo, Lidia Torrent sigue al pie del cañón y no hay evento que se precie al que no acuda. La comunicadora nos ha confesado que aunque está llevando muy bien el embarazo, ya comienza a estar más cansada. No lo sé, no tengo ningún antojo ni mucho sueño, o sea que está siendo todo muy bien, muy dulce en ese sentido. Ilusionada ante su primera maternidad, Lidia está disfrutando mucho de esta etapa única en su vida. ¿Quién tiene más nervios? ¿Mamá, la futura mamá o el futuro papá? No, no, nervios no, estamos impacientes los dos, es como que ya queremos ver la carita, pero bueno, intentando... ¿Quién crees que será más consentido? No lo sé, te lo juro, o sea, hay cosas en las que no he pensado, pero porque ya te digo, estoy viviendo como cada etapita y poco a poco ahora saboreando la barriga, luego más adelante lo que venga, ¿sabes? Pero como que no quiero anticiparme a hacer suposiciones o a pensar. Será en octubre cuando nazca su primera hija, a la que llamará Elsa, como su abuela. ¡Gracias!